Estamos hablando justamente de las tradiciones para celebrar la independencia de nuestro país. Tenemos detalles ahora con Fernando Hernández. Gracias compañeros por el cambio en estudios centrales, televidentes, muy buena tarde. Así es como bien lo comentan compañeros, pues estas celebraciones que se realizaron el pasado fin de semana, precisamente como parte de una tradición. Esto nos referimos precisamente al momento de realizar estas antorchas y en este caso pues las personas que lanzaban, en este caso pues las bolsas de agua a todas las personas que iban corriendo hacia distintos puntos con la antorcha. Esto definitivamente generó bastante contaminación, sin embargo pues una bióloga y ambientalista pues nos comentó precisamente acerca de esa contaminación que generó este exceso de uso de plástico. Al respecto, esto es lo que nos ha comentado. Cada septiembre somos testigos de muchas festividades originadas por la celebración de la independencia de Guatemala. Este año los 203 años de independencia y con ello algunas actividades generan un impacto ambiental para nuestro país. Uno de ellos es el exceso de plástico en las calles, en las carreteras, por las antorchas que tenemos la tradición, la costumbre de arrojar agua a los marchistas, pero ahora pues una problemática es que esta agua está almacenada en bolsas de plástico precisamente y posteriormente a la actividad no se recoge ese plástico. Estamos teniendo una urgencia ambiental con el tema de los plásticos. Los plásticos están generando una gran problemática a la salud de las personas. Ya tenemos presencia de microplásticos en pulmones y no digamos la contaminación a ríos y mares y a comunidades que se encuentran aledañas a ríos. En este caso, todo ese plástico, yo pasé el 14 de septiembre precisamente por varios lugares y yo decía ojalá que no llueva porque todo ese plástico es arrastrado por la lluvia y precisamente va a dar al río de las vacas donde muchas comunidades viven y tienen que ser evacuadas precisamente por esa alta contaminación y acumulación de plásticos. Lastimosamente no tenemos esa concientización de los efectos que puede causar la acumulación de plásticos y en este caso en esta festividad que se da con el uso excesivo de bolsas de plástico. La experta menciona que años atrás tan solo era necesario recorrer 42 metros para que en este caso poder encontrar un pozo. Sin embargo, hoy en día son necesarios excavar, en este caso más de 400 metros para poder localizar un pozo. Ahora bien, esto tiene referencia precisamente hacia ese mal uso del agua y la contaminación que ha generado el plástico precisamente por el mal uso de los desechos ya que no se cuenta con esa cultura de poder realizar la limpieza como lo sucedido este pasado fin de semana. Al respecto, esto es lo que nos ha comentado. La contaminación por plásticos ya viene de una vida cotidiana, ¿verdad? El exceso de consumo de empaques de plástico y pues en esta actividad se aumenta aún más y coincide con las lluvias. Entonces, el problema es a dónde llega este plástico porque tiene que llegar a un lugar y en este caso es como le mencionaba, llega a estos ríos donde se acumula y después tiene que ser retirado, provoca inundaciones, provoca contaminación y también provoca gastos al momento de retirarlo y tenerlo que transformar de alguna manera para poderlo eliminar de los espacios acuíferos, ¿verdad? Entonces, es un impacto bastante alto que lo vimos ahorita en septiembre con estas actividades, pero en realidad está siendo una problemática durante todo el año el tema de los plásticos. Para finalizar este enlace informativo, pues la ambientalista hace mención precisamente que se tenga esa cultura de poder generar esa limpieza en los espacios en donde se genera cierta suciedad con desechos, esto precisamente para contribuir a la salud y también contribuir para el uso adecuado de los desechos y no generar más contaminación de la que ya se ha mencionado. Así que estos son los detalles que tenemos hasta el momento, compañeros, con imágenes de Willy Álvarez, soy Fernando Hernández, retornamos con ustedes a Estudios Centrales, buena tarde. Escuchábamos entonces la información respecto de los daños que lamentablemente sufre nuestro país y hablamos del ecosistema, la escasez de agua y ahora pues con este tipo de actividades, lamentablemente pues muchas personas que terminaron lanzando basura en las calles que esa basura va a terminar en los tragantes y más adelante en los ríos y los lagos que están en el departamento de Guatemala principalmente.